de lunes a viernes tú base al rincón boxeo colombia radio para que sienta el vibrante mundo del deporte de los puños entrevistas noticias cubrimiento internacional boxeo colombia radio director marco pérez sí señores bienvenidos a boxeo de colombia podcast hoy es viernes hoy es viernes hoy es viernes se me olvidó cerrar esta puerta pero eso pasa cuando estamos en vivo hoy es viernes hoy es viernes señoras y señores quiero saludarlos y bienvenidos una vez más a boxeo de colombia podcast usted está sintonizado no en el mejor programa pero uno de los mejores que tratamos de llevarle a usted la mejor información de boxeo y a la gente que está involucrada a primera línea hoy tenemos un invitado especial un hombre verdaderamente bueno de boxeo metido en boxeo lo conocí hace un par de años en las vegas desde ahí nos contactamos y ahora tiene y es el papá de un gran campeón pero antes de eso vamos a presentar nuestras redes sociales nuestras redes sociales en facebook youtube y en twitter boxeo de colombia nuestra página de instagram boxeo de colombia guión bajo nuestra página web www.boxeoidecolombia.com y este programa es dirigido por este servidor marco pérez zapata con asistencia periodística de jeffrey almarales y rolando anaya así señores y empezamos media hora jeffrey bienvenido a boxeo de colombia no sé yo empecé con un con una fuerza tremenda por el invitado que tenemos tuvimos esta semana invitados de lujo para qué más para qué más jeffrey bienvenido que vas a comer esta noche por favor un saludo para para rolando para las personas que nos interesa usted definitivamente no 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 ya yo decidí que voy a comer hoy hoy voy a comer la tradicional mutiparra soledén ay 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 esa comidita que rica pero bueno esperemos que usted lo disfrute porque yo hoy me voy también de algo italiano ronaldo bienvenido a boxeo de colombia cómo vas hola marco buena noche para usted y para jeffrey también por acá todo bien ya saludos también para todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros así es pero bueno ya nos vamos de lleno jeffrey ronaldo tenemos un invitado especial como les dije el papá nada menos y nada más y entrenador de david benavides usted quería el el entrenador de benavides el gran campeón david benavides bienvenido señor josé cómo vas bienvenido se colombia gracias muchas gracias primeramente le quiero dar las gracias a toda tu gente bonita que nos escucha y pues yo siempre estoy siguiendo tus entrevistas has tenido unas entrevistas muy importantes estos días y pues muy contento muchas gracias le cuento una cosa la chaqueta parece como si fuera del manchester united pero ahí dice team benavides ahí dice team benavides muy bonito el gimnasio lo felicito y bueno cuénteme ya faltan dos semanas cuéntame cómo está el ambiente en su gimnasio con este tema de la pelea de benavides este 14 de agosto este 15 de agosto perdón estamos entrenando muy duro tenemos una prueba muy difícil el 15 de agosto con un ángulo a hacer una guerra y pues estamos entrenando muy duro estamos aquí bien enfocados y cuidándonos del COVID-19 también y pues echándole ganas esperando con ansias ya ese día ya estamos listo ya estamos cerrando semana ya esta semana que viene ya acabamos tal vez el jueves o viernes con el parry y nos vamos para canérico y creo yo que ellos también están haciendo lo mismo entonces que pues estamos súper emocionados así es jeffrey señor 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 un saludo primero de colombia con las buenas noches entrenador mi pregunta va dirigida a la preparación que está teniendo su hijo de cara a la pelea mundialista con el colombiano roa merangulo se están preparando teniendo en cuenta que roa merangulo va a ser un boxeador totalmente ofensivo es decir un boxeador que siempre va a dar pasos hacia adelante pues mira nos estamos preparando nosotros siempre nos hemos preparado nosotros para cualquier peleador no creo yo que pues no 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 se ha llegado el momento de subirse al ring entonces ojalá que no no pase nada con el covid diecinueve ojalá que tengamos a romero angulo ese ese día el 15 de agosto porque uno nunca sabe verdad ojalá que no cambien el oponente porque nos han estado cambiando los oponentes pasan cosas verdad pero nosotros nos estamos preparando para él pero si no también tenemos algo ahí si algo llegara a pasar que algo pasada porque muchas veces hay elecciones o hay cosas así entonces no nos van a agarrar esa prevenida no pero nosotros estamos pensando el roa merangulo lo he estado mirando lo hemos estado estudiando muy bien tiene un equipo buenísimo así como dice pedro también son personas muy respetuosas muy muy concentradas y gente trabajadora humilde para nosotros va a ser un 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 placer y un orgullo pelear con con este muchacho roa merangulo porque también es una persona humilde trabajadora con mucho corazón y viene a ganar no tiene mucha hambre entonces pues hemos estado entrenando duro preparándonos muy duro y pues como dices tú va va es un peleador que viene que viene a pagarse y viene a ganar no a nosotros igual a creo yo que ahorita no se ha dado la oportunidad de poder boxear a un peleador con david benavides tiene muchos atributos puede boxear tiene muy buen cabeceo puede usar laterales también pero no ha habido la necesidad ahorita hasta este momento hacernos para atrás o usar ángulos david benavides ha si se han dado cuenta ha acabado sus peleadores poco a poco lo lastima poco a poco ya cuando vemos que ya están listos pues ya tratamos de parar la pelea no porque al fin del día no hay que arriesgar y si vemos que podemos parar la pelea pues arriesgamos un poco más y tratamos de irnos por el naca no 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 siempre buscamos el naca nosotros en las cosas se van dando poco a poco pero si miramos que ya están en problemas y están un poco lastimados tenemos que calar el gatillo no así es como te digo es un peleador con mucha hambre miré su historia también me como yo mucho a como como le hicieron un documental pequeño eso lo hicimos nosotros lo hicimos nosotros lo hicimos nosotros lo hicimos nosotros claro que sí cuando quiera le voy a decir algo le voy a decir algo si alguna uno nunca sabe pero de roamerangulo casi no se sabe en colombia porque todavía no es campeón pero cuando lo sea no sé ahí donde empiezan y se le interesa y la otra gente le interesa un poco pero nosotros como nos dedicamos en bolsa de colombia pues nosotros nos dedicamos a eso pero le gustó entonces le gustó la historia está muy bonito muy bonito y claro cuando cuando un peleador no no es campeón pues nadie cree en él verdad pero ya créeme ya que cuando sea campeón algún día no con nosotros no creo que vaya a pasar pero creo que tiene talento claro que sí tiene corazón tal vez cuando le pelee a otro peleador creo que sí yo veo que sí lo veo siendo campeón verdad las cosas van a cambiar va a tener muchos amigos ahí y todo el mundo así yo sabía que te ibas a ganar yo sabía así es rolando ahí te escucha te escucha el señor benavides al entrenador benavides un cordial saludo también a esta hora entrenador una pregunta para usted como analiza como analiza a roamerangulo sabiendo que el colombiano pues va a tener su segunda oportunidad por un título mundial y que precisamente en su única derrota fue contra el zurdo ramírez también por título mundial claro yo claro sabes que siempre que me preguntan quién es a no sé no sé qué pasó ahí verdad pero es un peleador le digo toda la gente es un peleador muy peligroso un peleador que pega durísimo con la derecha entonces no tiene el mejor estilo si me entiendes a que es muy técnico o nada de eso verdad pero es un peleador muy muy peligroso y con esos guantes de 10 onzas muchas cosas pueden pasar no eso mismo estaban diciendo todos el señor jose estaban diciendo que quizá esta pelea no llega a los 12 por la dos personalidades que están son hombres guerreros a su hijo le gusta el palo y le gusta el palo duro o sea él nunca se ha arrugado a ningún boxeador entonces uno dice será a veces esa es esa potencia de navide un poco más joven que angulo angulo ya tiene su su vez quizás experiencia en la vida pero él es quizás no tiene tanta experiencia en el boxeo porque comenzó tarde entonces usted está de acuerdo yo que usted dice que no le gusta que el nocao venga que es normal que el nocao viene pero pero usted está de acuerdo que esta pelea no no llega al 12 asalto no no claro mira sin faltarle respeto a nadie yo creo que como te digo es un placer para nosotros pelear con un peleador para nosotros cuando me dijeron que si aceptamos la pelea claro que si si me entiendes esos son los peleadores que se merecen las oportunidades de pelear y para nosotros es un honor porque es un muchacho que viene del pueblo un muchacho que es humilde un muchacho con mucha hambre entonces porque no se les da la oportunidad pero como te digo es un muchacho que viene muy fuerte y sin faltarle respeto yo le tengo mucho respeto a su equipo han hablado cosas muy buenas de nosotros y pues han respetado mucho Pedro ni se diga no sabes que es una persona muy respetuosa pero al fin del día este es un negocio y yo te digo ahorita necesitamos parar a Angulo lo necesitamos necesitamos nosotros lucir espectacular para poder agarrar esas peleas más grandes si me entiendes no 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 nada más es ganar no podemos ganar nomás por decisión si me entiendes tenemos que lucir espectacular para seguir creciendo y poder agarrar esa pelea con Canelo no que 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 donde están los millones donde está pues sí obviamente todo es la la gente no sabe estos muchachos ponen su vida en el en el en peligro pero entonces obviamente también hay que hay que yo creo que hay que hacer unas dos tres peleas millonarias y poder ahorrar un poco de dinero para después en el futuro poder a a tener unos negocios y hacer otras cosas después del boxeo no así es Jeffrey entonces porque los golpes son los mismos que van a recibir entonces porque no tratar de hacer ese dinero no pero yo creo con todo el respeto yo creo que como te digo yo sé que he escuchado las revistas de de pedro y le preguntan algo de naca y no dice no pues no yo no pero pero yo creo que sí yo te voy a decir que necesitamos noquearlo necesitamos a lucir espectacular no no por él verdad pero por el equipo claro necesitamos lucir espectacular para seguir creciendo y poder agarrar esa pelea grande porque si no la gente empieza a hablar y y y la mera verdad mira yo te voy a decir que toda la gente de colombia quiere ver un naca claro que sí todo el mundo eso es que el mundo el mundo quiere ver espectáculo y knockout y están enfrentados a los dos dos buenos boxeadores y luego no se paga por acá en eeuu se paga por 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 tener otra no entonces la gente paga su dinerito entonces lo que nosotros queremos darle a la gente que se paren de que cuando hay emoción que se sienten y se vuelvan a parar y que se sienten se vuelvan a parar está bueno eso desde casa una pelea y va a haber un naca va a haber un naca porque nosotros no vamos a ir a correr ahí nosotros no vamos a ir a ver qué tiene angulo no vamos a ir a ver a boxearlo el muchacho pega duro pero vamos 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 nosotros como te digo vamos a ver y luego poco a poco podemos hacer nuestros ajustes si me entiendes entonces va a ser una pelea buena yo te garantizo que va a ser una pelea no no nos va a saber a nosotros corriendo me entiendes por ahí alguien escuché que en cuanto debe sienta la pegada de de angulo se va a echar a correr no 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 para nada si me entiendes no porque si nos echamos a correr eso quiere decir que estamos dando respeto y que si me entiendes entonces no 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 podemos hacer eso así que bajarnos tenemos que dar una pelea buena a la gente entonces yo creo que es una pelea espectacular una pelea que no se pueden perder porque son dos peleadores buenísimos dos peleadores que tienen mucha hambre uno quiere el cinturón el otro necesita retener para seguir adelante entonces no 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 vamos a dejar el cinturón así es así es así es jeffrey ahí te escucha señor benavid sí señor yo lo escucho hablar a usted de no caos y es que es cierto todos quieren ver no caos todos y la probabilidad del no caos es bastante alta porque están enfrentándose dos pegadores usted se anima aquí es sin compromiso juguemos al adivinador en que raúl yo me imagino que usted ya te lo contestó te lo contestó jeffrey antes que tú en el 6 en el 6 mira antes yo ya sabía que me iba a preguntar esa pregunta como te digo no 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 estoy faltando el respeto no señor benavides nosotros escuche escuche nosotros escuche nosotros nosotros amamos al boxeo colombiano pero amamos al boxeo entonces claro lógico nuestros colombianos queremos que gane eso es algo normal porque si usted es mexicano pero la condición nosotros sabemos en el el monstruo que se va a enfrentar que penavides nosotros sabemos todo lo que lo que usted ha hecho con este señor con con su hijo pero es es bonito porque usted dice lo vano quiere en el sexto y es bueno porque porque eso trae bastante expectativa y trae emoción a la gente que está que como nosotros sufrimos en colombia no que el boxeo está muerto no que el boxeo está esto eso es bonito porque está un colombiano enfrentando a un boxeador que quizás en este momento uno de los mejores boxeadores que está en el boxeo señor benavides claro no no hay una cosa como yo le tengo mucho respeto a colombia colombia saludo para todo mi colombia pero creo que después de esta pelea tenemos que afirmar y confirmar lo que yo estoy diciendo y así podemos ganarnos también a la gente colombiana a ellos no les importa la gente colombiana no les importa mientras vean una pelea y vean que su gallo también da todo lo que pudo y nosotros con mucho respeto también porque es un trabajo claro que vean que también vimos nosotros todos nos van a apoyar y ahora van a conocer a david de navides en colombia también y lo van a respetar y le van a dar su creo yo que su bendición y se van a quedar con un buen sabor de boca y al fin del día eso es lo que importa no así es ronando pero 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 otra vez como me dijo que como en el 67 porque como te digo hay que ver hay que ver que que podemos hacer las estrategias ver cómo lo podemos lastimar poco a poco y así poderlo si hay una oportunidad de poder sacarlo ahí en el 6 o en el 7 máximo verdad yo eso es lo que estoy pensando pero si se descuida porque todo puede pasar en el boxeo tal vez puede ser más temprano en el segundo tercero rango así es pero todo puede pasar si me entiendes y como te digo los dos se van a bajar ahí el que baje la mano es el que va a pagar rolando entrenador jose nada que apreciación tiene usted que esencia que sensaciones hay mejor por parte suya y por parte de david con respecto al al regreso al ring en un escenario atípico por todo esto que está sucediendo con el coronavirus lo más importante para nosotros es seguir peleando hacer lo que nos gusta hacer estamos muy contentos a la verdad a nosotros no nos importa si hay gente no hay gente estamos respetando las leyes y queremos que la gente pues se mantenga que se cuide y haya menos infectados no y al último del día eso es lo que lo que importa ahorita pero sabemos que la gente de toda manera lo va a poder ver por youtube instagram y por ahorita todo es posible por las redes sociales entonces yo creo que nos van a mirar entonces de eso no nos preocupa a nosotros nosotros no vamos a mirar a la gente cuando vamos a pelear yo ni cuenta me doy que hay gente alrededor de nosotros estamos enfocados en lo que es el peleador vamos a estar enfocados en romer angulo y pedro que está en la esquina que va a estar dando sus instrucciones entonces esas dos personas son los que nos enfocamos y todo lo demás oiga yo le voy a decir una cosa así también usted como se lanzó hay un entrenador que son dos también de acuerdo que se es el olímpico jonearen de spainer que es el segundo coach el segundo entrenador de pedro angulo sabe que es pedro en la cabeza y de spainer quizá no lo conoce él nos dijo nosotros también una entrevista nosotros noqueamos a benavides usted dice noqueamos a no no sé si la vio nosotros noqueamos eso es lo bonito del boxeo eso es lo interesante de que por eso trabaja pero señor benavides yo quiero decir una cosa muéstrenos el gimnasio y ahorita más ahorita cuando lo vi cuando empezamos porque no muestra un poquito el gimnasio jeffrey mira qué gimnasio bonito donde está todo al 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 y cuando digan en still champion aquí está david benavides cuando tenemos con angulo aquí están aquí están aquí están aquí están sus dos cinturones y aquí está su hermano y aquí tenemos el otro muchacho que peleará este ocho en los ángeles allá en california el rayo valenzuela y esto pues este es nuestro humilde gimnasio aquí pues están invitados aquí cuando cuando venga para acá claro que sí para toda la gente aquí a todos se les abre con las manos abiertas aquí se les recibe con mucho respeto y mucho amor estamos encerrados pero aquí está la otra parte donde los muchachos entrenan aquí y luego viene aquí pues todo todo lo demás aquí tenemos todo abierto aquí como es que se como es que se llama el como que le usted le habló el señor como fue que usted le habló el señor que está vendando ahora mismo como fue se llama muestre me poncho muestre me poncho muestre me poncho muestre le quiere que era aquí tenemos a mi esposa aquí tenemos hola cómo estás mira la oficina tenemos un padre hasta aquí hacemos entrevistas también mucho gusto oh mira que que interesante que interesante déjame te paso a poncho un poco dale para que lo saluden poncho muchacho él es su hermano no no este señor es entrenador aquí pero también se llama benavides no 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 se llama poncho ramírez ah ramírez señor poncho cómo está un saludo de boxeo de colombia un saludo para todos los colombianos dígame usted pronóstico entre la pelea de angulo eso no más lo hace boxeo de colombia podcast el pronóstico entre angulo david benavides dígalo no importa dígalo no importa 7 rounds 7 rounds para benavides es correcto ahí está vio esta gente positiva gente positiva así me gusta un saludo déjame te paso te paso el otro entrenador mira esta la nuestra próxima campeona mundial cómo estás de boxeo de colombia saludos mira aquí está el otro entrenador este se llama javi flow javi flow cómo estás bienvenido a boxeo de colombia qué tal amigo bien y usted claro que sí pronóstico pronóstico benavides angulo ah es una pelea muy fuerte pero creo que que nos quedamos en el séptimo round ahí está ya van dos séptimo y sexto y séptimo el equipo está bien así es hay que hablar positivamente eso es eso es lo interesante muchas gracias bueno pues sí así es no 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 estamos en vivo eso es lo importante jeffrey sigue al cualquiera pregunta jeffrey antes de cerrar el programa con el señor benavides sí señor la última la última pregunta que que yo le hago al entrenador y es que se nota se nota el optimismo dentro del equipo pero ese optimismo cómo mostrarlo entrenador benavides para que no sea visto como exceso de confianza porque incluso ya ustedes andan hablando de una pelea con canelo no no sí no señor mire no no como como le digo le vuelvo a repetir humildemente con todo el respeto en este negocio si no confías o no piensas en lo grande yo no sé qué haces en este negocio no entonces nosotros yo tengo mis hijos entrenándolo desde que tienen dos años no nos ha ido fácil hemos batallado muchísimo hemos hemos mucha gente no tiene ni idea por lo que hemos pasado si me entiendes entonces yo sé lo que tengo hemos entrenado muy duro y como te digo sin faltarle al respeto a Angulo a al canelo el canelo es la cara del boxeo pero pero si no piensas así entonces yo creo que necesitamos retirarnos ¿no? nosotros somos los mejores vamos a ser los mejores hay que hacer historia hay que pelear a los mejores para ser los mejores y poder hacer historia entonces no puede haber duda en nuestra mente nuestra mente está 100% fuerte y todo mi equipo tiene esa vibra ¿si me entiendes? y te voy a decir y las derrotas para mí no existen ¿si me entiendes? porque cuando alguien da una buena pelea todo puede pasar pero si dices una buena pelea dices todo lo de ti ya eres un ganador ¿si me entiendes? entonces yo creo que la gente es la que sale ganando aquí en en este en esta pelea ¿no? que vaya y que que se enfrenten y que se acuerden de esa pelea que no fuimos a correr a movernos ahí ¿si me entiendes? que dimos todo dejamos el corazón allá dentro del del ring ¿no? entonces no sé que me da tanta seguridad a mí será que el trabajo que hacemos yo estoy enfocado nomás en mis dos tres dos hijos ¿si me entiendes? lo he estado haciendo por 20 años déjame te enseño una foto desde que esto es lo que me da seguridad a mí mira desde que yo los tengo entrenando esto esto yo creo que puede ser lo que lo de la seguridad esta foto de ahí no sé si la puedas mirar claro que sí desde niño mira desde niño los tengo entrenando ¿cuál es José? ¿cuál es José del lado derecho? ¿cuál es José? el David es el el que está más chiquito ajá el que está entre las piernas el del medio y José es el de el el pues el más grandecito ah mira 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 qué interesante cada quien defiende lo suyo cada quien defiende lo suyo sí no no y claro yo lo que te digo esa es mi seguridad mía no que yo mira yo me he enfocado en su carrera desde que han estado chicos si me entiendes y gracias a Dios han quebrado récords han hecho cosas muy grandes que jamás en la vida pensé que pudieran yo pudiera haber llegado no entonces esa es la seguridad mía no que mira el campeón más joven en la historia entonces yo no puedo dejar que nadie nos pare en en el camino de nosotros ahorita si me entiendes estamos trabajando muy duro porque no hemos llegado a nada no somos nadie apenas estamos rascando un poquito ahí para que nos pongan atención si me entiendes así es entonces yo creo que tenemos que seguir trabajando duro tenemos que seguir enfocados y y tenemos que pegarle a Angulo porque Angulo es un peleador muy bueno Angulo es alguien que nos va a dar un nombre más para seguir avanzando si me entiendes y no y si gana Angulo Angulo imagínate va a ser un súper estrella de la noche a la mañana también si me entiendes así es entonces aquí como te digo aquí estamos entrenando muy duro tenemos un peleador muy para mí yo lo tomo como un peleador como si fuera campeón mundial también si me entiendes porque como te digo se ve que es una persona muy muy trabajadora muy dedicada muy disciplinada y tiene un buen equipo si me entiendes pero como te digo estoy seguro no estoy súper extra seguro si me entiendes pero si tenemos seguridad si me entiendes no nos pasamos de la confianza y no le faltamos al respeto a nadie tampoco así es ronaldo la última pregunta para el señor Benavides que para ir cerrando el programa así es marco para el entrenador Benavides que le dice de Benavides padre a Benavides hijo de cara a una nueva pelea por cinturón mundial ¿me puede repetir la pregunta otra vez? se escucha un poco bajo no le decía ¿qué le dice usted de Benavides padre a Benavides hijo de cara a la lucha de un nuevo cinturón mundial? no señor pues eso es algo que como le digo apenas necesitamos pasar a a Romer Angulo un peleador súper difícil para poder retener otros cinturones unificar otros cinturones y la única manera de hacer historia es podiendo unificar ¿no? con otras personas que son campeones y obviamente si alguien es campeón es por algo otros retos más grandes todavía ¿no? entonces es algo que queremos hacer y que pues estamos esperando y ojalá se pueda hacer ¿no? unificar así es mire vamos a leer un poquito los comentarios aquí dice William Jiménez después que Angulo tenga una buena preparación va a ser un hueso duro Eduardo Acosta dice bueno don José creo que no va a poder su hijo lucir tan espectacular porque Angulo tiene hambre y mucha esos son los fanáticos Jonathan Romero dice Edwin Camacho ¿es cierto que Benavides hizo sparring con Triple G? no se sabe usted que dice fue verdad que hizo sparring si mira para la segunda pregunta no no claro que no 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 este muchacho no es como que vamos a ir y vamos a hacerlo mirar mal ¿no? es un peleador buenísimo ¿si me entiendes? de que vamos a ganar vamos a ganar pero no va a ser fácil yo le sigo diciendo no va a ser una pelea fácil que vamos a lucir espectacular el plan es poder atacarlo irlo quebrando poco a poco con la sabiduría que tenemos con toda la experiencia que tenemos y poder sacarlo si hay la oportunidad ¿verdad? pero pero es un peleador súper difícil y lo que yo diga o lo que lo que yo piense eso sale sobrando ¿si me entiendes? porque el día de la pelea yo no me voy a subir al ring a pelear con él va a estar David Benavides y Angulo y depende depende quién yo pienso que va a venir súper preparado Angulo entonces las cosas pueden cambiar ¿no? pero eso es lo que yo estoy pensando en mi mente ¿no? señor Benavides ¿si hizo sparring con Triple G? si claro tuvimos como en tres peleas que peleó a Triple G haciendo sparring y hizo muy bien y con Triple G aprendió bastante bastante David Benavides y fue una muy buena experiencia donde aprendió muchísimo dice Eduardo Acosta hola buenas noches Marco y todo el equipo de José de Colombia que gran programa que buen invitado saludos a don José Benavides desde Colombia mucha gente lo sigue desde Colombia un gran abrazo y muchas gracias y es un honor pelear con su peleador y ojalá se sigan dando esas peleas Colombia con México Camilo Camacho dice mucho respeto a su hijo señor Benavides un excelente campeón estoy seguro estoy seguro que nuestro colombiano va a darle guerra paulina claro paulina ángel está mirando dice salcedo Damián feliz noche y feliz fin de semana equipo de boxeo de Colombia buenas noches boxeo de Colombia gracias por el próximo Marquiño con su gran información de boxeo desde Barranquilla Colombia señor José muy pero muchas gracias por su tiempo usted siempre amable con nosotros ojala podrámos un día de esto tener a Benavides por aquí por lo menos cinco minuticos yo sé que él también está entrenando pero en cualquier momento a ver si nos puede colaborar también la otra semana antes que se vayan para que pueda hablar con nosotros siquiera diez minuticos aquí en boxeo de Colombia señor Benavides claro pues un gran abrazo para toda mi gente colombiana un saludo al señor Pedro entrenador de Romer Angulo saludos a Romer Angulo muchas gracias por aceptar la pelea nos miramos a yo creo pues ahí en la pelea claro y pues ahí estamos a echarle ganas y gana el mejor así es muchas gracias señor Benavides un abrazo nos estamos viendo antes por ahí de la pelea feliz noche saludos saludos a todos ahí en el equipo y saludos a todos en el gimnasio gracias así es señoras y señores estuvo el señor Benavides Jeffrey Rolando es que uno tiene que darle a su gallo si uno no le da el gallo de uno pues está está como que cosa la cosa fea entonces yo digo el señor Benavides está seguro de que va a noquear a Angulo en el sexto Spiner dice de que Angulo va a noquear a Benavides a Benavides entonces es bueno eso es eso es bueno que esta previa de esta pelea esté así de esta manera pero de eso vamos a hablar Rolando y Jeffrey porque ahora nos vamos a nuestro primer corte comercial y ya regresamos aquí en boxeo de Colombia podcast desde 1984 estamos constantemente renovando y optimizando nuestras ventanas la calidad óptica y la resistencia de nuestro vidrio logrando productos competitivos y responsables con el medio ambiente trabajamos con una sola visión calidad nuestra fábrica de más de 260 mil metros cuadrados está ubicada en la punta norte de Sudamérica en Barranquilla, Colombia 3 consultoría de servicios urbanos S.A.S. e Interam somos empresas orientadas a la prestación de servicios de consultorías en los esquemas de servicios públicos urbanos en todas sus modalidades sistema ofensión de detección electrónica circuito cerrado de televisión alumnado público y amortamiento urbano 100 años en el mercado de toda Colombia garantizan nuestros servicios consultoría de servicios urbanos S.A.S. e Interam estamos ubicados en la carrera 53 número 80198 oficina 308 teléfono 386 3810 consultorías de servicios humanos e Interam trabajando por una mejor barranquilla quédate en casa y comparte con tu familia un delicioso almuerzo preparado con el amor y la dedicación del hogar restaurante en mi cabaña que lleva hasta la puerta de tu casa el más pagado y exquisito medio para que mantengas protegido a tus seres queridos que tal una carne de res pollo pescado cerdo o un sacocho nuestra oferta va desde 10 mil recitos y según el sector el domicilio puede ser totalmente gratis atendemos en toda barranquilla llámanos teléfonos 333 5544 y celular 301 212 2579 restaurante en mi cabaña si señores y regresamos a boxeo de colombia podcast hoy es viernes el cuerpo lo dice pero hay que estar encerrados después de este fin de semana después de que regresé de Gainesville Florida la gente no usó tapabocas allá dios mío que terror pero jeffrey yo ¿cómo viste al señor Benavides? confiado como debe ser confiando en sus armas en la labor que pueda hacer Benavides Jr. sobre el ring sabemos que es favorito Benavides Jr. pero que la va a tener complicada ante un romer angulo que es insistente, persistente, golpeador que tiene buena defensa vamos a ver una buena pelea es lógico que ellos le apuesten a David Benavides aunque yo si le digo Marco que me parece muy prematuro ese nocao en el séptimo asalto que están ellos intentando predecir yo creo que la pelea se va un poquito más larga no sé a qué lado se va a inclinar yo tampoco creo que llegue a las tarjetas pero yo creo que hay nocao por ahí en el décimo asalto mire yo voy a opinar y me voy a dar el el porque yo si me tengo que lanzar como porque uno cuando es varón tiene que irse de pecho y lanzarse el día anterior de la pelea yo voy a dar mi pronóstico no 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 siempre siempre señor ok yo mire yo me voy a dar el pronóstico y lo voy a decir un día antes depende como vea yo la estructura en el pesaje yo me voy a lanzar porque ahora es muy prematuro este son peleas muy importantes son peleas que uno dice que son muy 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 ahí entonces uno lanzarse como periodista a veces como que luce mal por la calidad de los dos boxeadores por la por el equipo de Pedro por el equipo de de Benavides que son equipos que trabajan diario por el boxeo y que y que cada uno así como de Spiner dice que lo noquea él también dice que lo noquea y entonces son cosas que pasan en el boxeo y que cada uno está trabajando para lo suyo yo quiero que gane angulo si usted me dice a mí ahora mismo usted como quiere que quede la pelea yo quiero que gane angulo porque angulo es colombiano y daría historia y entonces vendrían las hurracas parlanchinas y decir y las callamos la boca esas hurracas entonces a mí me daría ese gusto que angulo quedara campeón que quedara campeón porque necesita colombia un campeón y la oportunidad y muy poquitas veces nos dan la oportunidad y cuando ahí está esa oportunidad hay que aprovecharla Ronaldo tú que dices de eso yo Así es Marco lo que dice hay que aprovechar la oportunidad de ser campeón y más para para angulo que tiene una nueva oportunidad luego de haber perdido contra el zurdo Ramírez y ahora más que nunca pues también lo importante es que va a haber un espectáculo garantizado lo decía también el entrenador de Benavides va a ser una buena pelea y el entrenador Díaz también decía va a ser un gran combate es entre dos boxeadores que que tienen un alto porcentaje de knockout entonces lo importante lo seguro es que va a ser un un combatazo ya que llegue el knockout entre el sexto el séptimo asalto eso eso está por verse Jeffrey yo veo a veo a a Ronaldo Rolando no lo 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 veo también que se le va a ser difícil como que apostar por uno pero él tiene que en este programa tiene que decir a o b uno no puede ser y que no que él va que no que no sabemos hay que decir a o b porque nosotros estamos acostumbrados aquí a y b el día anterior de la pelea vamos a hacer ese concurso entre los tres y vamos a hacer una apuesta ir a la casa de Ronaldo es difícil porque es por allá lejos más bien que vaya a Barranquilla la apuesta no sé cómo hacemos le mandamos la apuesta por rápido será oh buena idea Jeffrey ya dije rápido pero bueno no importa ellos no pagan pero algunos de esos mensajerías le podemos enviar el que gane a su casa es fácil Jeffrey los perros calientes la pizza lo que sea lo que lo que vayamos nosotros a a apostar pero bueno Jeffrey que tienes por ahí otra noticia por ahí cortas para ir cerrando el programa si mire corticas antes de despedirnos ya hay fecha para Miguel Marriaga incluso hay hasta rival buen rival va a enfrentar a un ex campeón a Joe Smith lo va a hacer él ya le confirmo la fecha 12 de septiembre 12 de septiembre 12 de septiembre en Las Vegas si señor también está la noticia de la pelea confirmada de el señor Elieger Álvarez que va a enfrentar a Joe Smith finalmente el 22 de agosto y la pelea de Spence contra García hablo de Errol Spence y de Dani García que también se firmó Marco para el 21 21 de se nos fue Jeffrey que ya está de noviembre de noviembre ya él se quiere ir ya con esa putifarra pero importante Jeffrey viste ustedes vieron hoy yo publiqué en Instagram que todavía existe todavía está en el primer lugar el knockout que le dio eh eh el Edil Álvarez a Michael Seals todavía está en el primer lugar ojalá todavía se quede por ahí bueno viene Angulo viene Marriaga viene varios boxeadores pero por lo menos que se quede y que lo reemplace otro colombiano Jeffrey porque lo tenemos sí 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 señor sí señor lo lo tenemos Marco y y bueno ya sería esperar pero pero confiemos en que en que sale el plan A el plan A es mejor sí señor sí señor y usted Ronaldo por ahí que tiene antes de cerrar usted que se va a comer hoy usted que cuál es el plato típico de por primero que todo díganos usted señor en qué parte en qué territorio de Colombia usted se encuentra bueno Marco acá yo vivo en Ocaña en norte de Santander eso pues aquí cercano a la capital del departamento que es Cúcuta y aquí pues el el plato típico es una una buena arepa ocañera con queso y aguacate un pollito un pollo guisado con alcaparras cuando quieran están bienvenidos acá ajá muchas gracias mira mira Jeffrey por lo menos Ronaldo invita tú no invitas nada tú te comes la butifarra tú solo usted usted tiene que venir por eso usted tiene que venir por eso que sí por eso que sí yo no le puedo mandar la botifarra en avión usted tiene que venir no me difame yo claro que lo atiendo con mucho gusto así es bueno Jeffrey mañana hay peleas importantes eh regresa Showtime como dicen primero de de agosto y van a venir muchas peleas y estamos atentos feliz feliz noche muchachos un programa chévere mañana mañana hay peleas mundialistas 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 está por el centro por el centro que dejó vacante eh el señor Emanuel Navarrete el de las 122 libras de la de la OMB mira dice mira Camilo Camacho dice saludo a Rolando desde Cúcuta presentes también es cocusteño mira que iba a pensar para que usted sepa que el boceo no es solamente descosteño ni nada por el estilo ya nosotros hemos cambiado hemos evolucionado Carlos Andrés Paterina ya me dice saludos voy con el nocao de Angulo 100% dice Eduardo Costa bueno Marco en el 9 en el 9 Angulo noquea excelente ah mira me dice Eduardo Costa excelente muy bonita Marco que estilo están full bonita y usted usted dice nada de la camiseta les cambio estilo les pongo otro estilo les pongo un sello y ustedes nada que dicen Jeffrey no mira la camiseta hombre otra mira en vivo y en directo una con torremoto mírala mírala hombre esta está linda está linda y se la he halagado todos estos días pero es que es otra es otra esta es otra si se la halago todos los días van a mal pensar si ah bueno está bien pero este es otro diseño mire que este Rolando esta vez bueno bueno Rolando que tal la camiseta hombre la verdad es que necesitamos también esas camisetas si señor claro que si van para allá ahora cuando ya empecemos y se abran los aviones la ida enviamos esas camisetas para allá para Ocaña que rico estar en Ocaña un día estuve por allá pero bueno señoras y señores feliz noche feliz noche muchachos disfruten este fin de semana no salgan porque si salen pónganse tapabocas y estamos atentos a lo que va a pasar mañana en las grandes peleas chau chau feliz noche chau Marco saludos chau Marco feliz noche así es bueno señores y señores se nos acabó el tiempo aquí en boxeo de Colombia la gente loca llamando como siempre se me olvidó quitar el bluetooth pero bueno esas son cosas que pasan cuando uno está en vivo y a uno lo llaman y lo llaman y lo llaman pero uno se me olvidó quitarle pero bueno dice por aquí saludos no caballas ya leímos esa ese comentario bueno señores y señores nuestras redes sociales en facebook twitter y en youtube boxeo de colombia en nuestra página de instagram boxeo de colombia nuestras redes sociales en instagram boxeo de colombia guión bajo nuestra página web triple w punto boxeo de colombia punto com este podcast es dirigido por este servidor marco perez zapata con la asistencia periodística de jeffrey almarales y en rolando anaya se me fue estaba pensando en otra cosa se me fue dorotea dorotea pero bueno si señores nos vemos hasta el lunes ya saben creo que nosotros nos vamos en carretera para la pelea de brandon valdez estamos en eso si no me entra el miedo me voy si me entra me quedo aquí lo vemos aquí aquí en este podcast nos fuimos chao cuídense ya sabe tapabocas no confía en ningún vecino que venga un momentico acá por favor ayúdeme aquí sin tapabocas te puedes contagiar facilito no confíes ni en tu sombra vaya es que ni ni en tu mamá tienes que ponerle tapabocas si viene de afuera si la tienes adentro contigo no importa pero si viene de afuera y no la has visto hace mucho tiempo tienes que ponerte tapabocas porque primero en la salud ayer tuve una noticia bien triste con el tema de este COVID-19 se murió la mamá de un gran amigo de infancia que Dios la tenga en la gloria señora Barranquillera la mamá de mi amigo Carlos Julio que le damos en verdad un abrazo fuerza fuerza que creo que la vida a veces se nos va de esta manera sin saber como se nos va entonces por eso uno tiene que estar siempre unido en familia abrazándola quechichando y así y en pandemia que uno no puede ver uno no puede coger un vuelo para ir a ver al ser querido si fallece es bien difícil por eso el equipo de José de Colombia Podcast Carlos te damos en verdad un abrazo fuerza fuerza y muchas condolencias con el tema del fallecimiento de tu mamá nos fuimos feliz noche cuídense chau 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 gracias o yo yo no yo yo no yo que no un anon Tú vas al ring con Boxeo Colombia Radio, para que sienta el vibrante mundo del deporte de los puños. Entrevistas, noticias, cubrimiento internacional. Boxeo Colombia Radio, director Marco Pérez. Boxeo Colombia Radio, en el ringside de la noticia, director Marco Pérez. Boxeo Colombia Radio, en vivo y en directo, con nuestro director Marco Pérez.